bienvenidos chicos una vez más aquí al canal estamos ya hoy 24 estamos prácticamente a un mes de recibir tal vez sin ningún dato sin ningún dato oficial por parte de rockstar pero según todas las filtraciones apuntan que este 31 o tal vez antes del 31 podríamos recibir un nuevo dlc con un nuevo pase forajido y tal vez un par de contenido extra del cual podemos empezar a especular hablar y comentar ciertas cositas ok en este caso chicos hoy estamos a 24 el pase forajido 3.0 llega a término según notas oficiales en el juego el 19 de octubre ok así que vamos a repasar un par de cositas vamos a hablar un poquito y vamos a especular tal vez qué es lo que puede venir y que es lo que tú más esperas así que si quieres en este caso saber comentar y hablar con nosotros bienvenidos y comenzamos con nuestro vídeo para el marido bueno como les comentaba al inicio del vídeo para la gente a gol que vive en marte y no está al tanto recordemos que el pase forajido 3.0 que cayó en la última actualización de naturalista va a durar solamente hasta el 19 de octubre ok chicos así que si ustedes por ese motivo no lo han comprado todavía es muy recomendable en este caso que lo hagan porque recibirán los 40 bueno los 40 en gota que les cueste al final de completar todo el pase residan los mismos 40 lingotes y obtener toda la bonificación que traiga a tu evento si todo el tema así que en realidad es súper súper recomendable que ustedes se hagan con el pase si es que no lo tienen ok como dicho chicos la información dura hasta el 19 de octubre entonces vamos a tener en este caso plazo para que rockstar no meta del 20 al 31 más que nada chicos para que nos meta el nuevo pase forajido por lo menos el filtrado ya que información oficial no tenemos el filtrado que sería el de halloween del cual hay un vídeo con el detalle de todo lo que tendría solamente 20 niveles del cual tendría 15 lingotes de oro pero a diferencia de los demás este no te devolvería en este caso el oro vale es la diferencia por lo menos que se ha filtrado esto lo que tenemos no sabemos si es verdad o no pero éste traerá muchas cositas que muchos están buscando como la máscara de los caballos especialmente la del carnero pintado y también la del venado fantasma o si se llama este pero en realidad son máscaras que la gente está buscando porque le encanta mucho mucho lo que sería el estereotipo de cómo se ven los caballos con estas máscaras adicionalmente también traería máscaras al mundo libre para hacer unos buenos outfit por lo menos esto me gusta mucho porque tienen máscaras completas y no solamente por el contorno con cuernos con decoraciones bastante bastante guapa si quieren saber si quieren verlas aquí abajo también la descripción tendrán un link al enlace del vídeo que se filtró en su oportunidad con también un montón de imágenes que se han filtrado respecto al pase forajido versión halloween pero chicos también últimamente hemos tenido un par de filtraciones que no hemos traído al canal como las fotografías de la recompensa de nivel 20 por lo menos la última recompensa que vendría con un diseño exclusivo para la taberna o desde muchos o del licorista como sabemos aquí en latinoamérica entonces vamos a ver en este caso las imágenes que se han filtrado bien chicos como le vengo diciendo tenemos como última recompensa del pase forajido versión halloween la decoración del licorista que vendría absolutamente gratis ya que sabemos que cuentan 15 lingotes por lo menos las decoraciones así que sería prácticamente como invertir y recibir un montón de cositas aparte tenemos entre gato como le digo varias imágenes que estarán viendo en este momento chicos del cual a mí me gustan bastante como ha estado quedando como ha estado modificado se está tatua allí la verdad que se ve muy pero muy muy bien la verdad que me encanta todo este aspecto louvre todo este aspecto halloween está este 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 aspecto dark que le dan en este caso a la mucha porque damos que es un negocio clandestino entonces le viene como anillo al dedo todo esto por lo menos que han querido demostrar facilitar ver y demostrar que cuando rockstar quiere hacer las cosas las hace muy pero muy bien vale entonces seguimos buscando chicos más fotografías tenemos también la de este mesita no vamos a cambiar la decoración de la mesa también a un estilo un poco más elegante un poco más de mansión un poco más ahí de 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 espanto no sé que en realidad a mí lo personal me ha gustado bastante tono por lo menos lo que se ha filtrado respecto a las nuevas imágenes del de cómo quedaría esta nueva decoración pero decoración que va a salir absolutamente gratis porque como les digo cuesta 10 a 15 lingotes cada decoración del licorista y el pase nos costaría 15 pero traería un montón de cosas como las máscaras como las variantes para los el rolling block para el sable traería ropa y vendas y gestos y un montón de cositas que al final sale muy pero muy rentable y otro temita chicos también sería el que hay más de 24 estilos de zombi ya metidos en el juego una información que realidad va pero muy muy bien ya que una de las cosas que la gente en realidad le gusta es el death nightmare que salió para el dlc para el red de uno ya está disponible también por lo menos la gente de expo lo puede jugar está disponible también dentro de las imágenes del juego está muy pero muy bien podemos asociar también que van a mentir tal vez un nuevo modo no creo que un de las de chicos no creo que vaya para un deseo pero sí creo que puede ser un nuevo modo de estilo de juego recordemos que meten modos especiales halloween como el de las bestias no cuando tienes que convertirte como un maldito asesino en serie y tener poderes y saltar vacías estabas ahí matando matando gente en realidad está muy muy guapo yo creo que va a ir más asociado a ese estilo para meter un modo horda tal vez porque si meten un dlc de death nightmare para halloween en realidad estaría pero con pajas mentales chicos estaría muy loco bueno de por si ese día estaríamos en directo chicos así que vamos a revisarlo apenas lo habiliten bajará en directo tal vez un 10 horas toda la noche esperando que llegue en este caso del dlc pero por el momento solamente podemos especular maquinar y tal vez imaginar que lo que podrías de rockstar con esta información que ya está en el juego no tenemos nada oficial todo lo que tenemos es mera especulación pero con eso podemos hacer muchas cositas ok chicos así que si te gusta mi contenido no olvides suscribirte dar like comentar y obviamente suscríbete al canal coméntame aquí debajito del vídeo qué piensas si no le quieres que esto puede traer un nuevo contenido que es lo que más esperas que lo que más te gustaría y crees tal vez que todo esto llegue entre el 19 y el 31 yo voy más tirados chicos hasta el 23 de octubre día viernes porque el día 19 es día lunes pero el día viernes 23 podrían estar en este caso levantando esta nueva información de chicos así que espero tu comentario espero obviamente tu respuesta aquí abajo en los comentarios si comentamos y hablamos un poquito un besito cuídense mucho y nos vemos y para que